A partir de esta semana hasta el próximo 2 de noviembre se implementará un plan de seguridad en el Cementerio General de la Ciudad. Tenemos dos años de no tener acceso al cementerio y esto va a generar una afluencia alta de personas. Nosotros estamos considerando en ese movimiento tener elementos de seguridad de policía, tanto patrullando dentro del cementerio como en los alrededores desde el día de hoy. Las autoridades esperan que las personas que lleguen al Camposanto de la ciudad sigan con las medidas de bioseguridad, además de no ingerir alimentos en el lugar. El Ministerio de Salud publica que las condiciones sanitarias en el interior de las mismas son diferentes a otros espacios, por lo cual nosotros solicitamos a la población que comprenda esta situación y que cumpla también esta medida sanitaria de no consumir o ingerir bebidas en el interior del Cementerio General. A nivel departamental, según el semáforo COVID-19, se encuentra dos municipios en color rojo por casos positivos y el resto en color amarillo. En varios municipios aún hay pobladores que no se han querido vacunar. Están teniendo problemas en poblaciones como San Martín, Chile Verde, Cajolá, Colomba, Génova, que hemos encontrado mucha resistencia a la vacunación. Olintepec también. Olintepec en el último reporte que hemos tenido, en el último informe, está en números rojos. En la mayoría de cementerios del departamento estarán abiertos para la población para que visiten a sus familiares fallecidos este 1 de noviembre. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.